¿Vosotros? ¿Vosotros sabréis español? Sí, ok. Soy estudiante del primer año de instituto. Canelo es uno de los boxeadores más famosos del mundo de los jóvenes. Yo empecé a boxear. ¿De dónde soy? Esta, soy brasileña, cerca de los corazones de sus alumnos. ¿Durante los meses que siguieron en Frankfurt, Alemania, desde los 8 hasta los 12 años, y posteriormente en Barcelona, España, de los 12 a los 15 años? A ver, ¿sabes? ¿Por qué en Canadá los semigrantes del mundo? Y así puede tener buenas experiencias con ellos, con su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!